Poco antes de su ponencia en el IV Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgo, el doctorante de la Facultad de Arquitectura y Estudioso de Sociología, comentó la corresponsabilidad que la sociedad tiene para reducir los efectos del cambio climático y que van desde seleccionar desechos, clasificarlos, reutilizarlos o reducirlos. Ahora que viene la transición a nivel municipal, a nivel estatal, perdón, las políticas públicas tienen que orientarse precisamente no solo a la disminución del riesgo, sino tienen que estar evidentemente muy bien identificadas a partir de un diagnóstico integral que ponga, digamos, manos en el asunto de manera muy puntual. El riesgo evidentemente es uno de ellos, pero también otras asociadas, como por ejemplo la mejora en la infraestructura carretera, la mejora en la infraestructura educativa, incrementar, por ejemplo, y mejorar la productividad económica, sobre todo en actividades primarias. En fin, dada esta complejidad de los eventos que están asociados y de que de manera natural vivimos todos los días, bueno, así es como se comportan. No son elementos aislados, sino por el contrario, son integrales. En lo urbanístico también la mejora de la vivienda impacta el mejoramiento de las instalaciones emisoras de gases o la iluminación. Amigable al generarse y la reutilización del agua de lluvia son otro tipo de ejemplos que ofreció en su conferencia. Luis Antonio de Luna Ortega, RTV. Más noticias.